¿Cómo te basas? En el centro de todo tu periodo también de servidora pública y también de activista has tenido muchas satisfacciones. ¿Nos podrías compartir alguna? Por supuesto. En principio la primera pregunta es jamás perdamos la capacidad de asombro y ahí yo aludo a esta gran frase de que nunca aceptemos como natural algo habitual. Todo tiene que ver con un asunto de quienes estén enfrente, al frente y cómo están haciendo las cosas. De formación soy antropóloga social, eso me permite ver al fondo estructuralmente cómo están las cosas. Por hacer desde el destino estoy titulada como politóloga. Pero no lo digo desde ahí. Es que creo que si como humanidad no nos hace ruido que todos los días desaparezcan ya 14 niños, niñas y mujeres según la Redim. Si como sociedad no nos hace rir y no nos cimbra que cada hora haya 8 agresiones sexuales solo de quienes denuncian, cada hora. Si como sociedad el que casi ya 20 feminicidios se dan en nuestro país no nos conmueve o nos mueve o que creamos que somos una cifra más, estamos mal. Y hablándole también a la audiencia a decir si te conmueve o mueve más un muro que un cuerpo, pregúntate. Si te conmueve más una pintura que la sangre, me parece que ahí todo el mundo estaríamos mal. Eso en términos de no perder la capacidad de asombro me permite todos los días estar clara de que el tema todavía falta mucho. Y en segundo lugar, el poder decir por qué esta utopía creo que puede ser posible. Es porque los feminicidios se pueden prevenir, es porque las cosas que están sucediendo tienen que ver con lo que decía Kate Millett en la política sexual en su libro, lo personal es político. Y lo que está sucediendo el día de hoy tiene que ver con responsabilidades o irresponsabilidades institucionales, sociales, mediáticas, culturales. Y que ahí todas y todos tenemos mucho que ver. Y en esta utopía que creemos que es un mundo posible, lo digo porque es un derecho. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos y a que estos sean respetados, garantizados, promovidos, protegidos. Y eso lleva a riesgo, Silvia. Es lamentable que en este país defender derechos humanos sea una condición de riesgo. Sí, por supuesto. Que es lamentable que la libertad de prensa se vea amenazada. Es lamentable que la política esté polarizada, además en un tema muy básico. Como Chairo o Fifi, me parece un reduccionismo de primaria. Es lamentable que la laicicidad esté totalmente amenazada. Pareciera que estaríamos hablando en este momento tú y yo de años atrás, donde no imaginábamos otras cosas. Yo creo que las sufragistas se fueron deseando la paridad. Hoy la vemos y no necesariamente la vemos a favor de todas nosotras. Esa utopía es la que nos permite seguir adelante siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!